La banda central Cocanis Junto a la morrenada central Los Cocanis Los pesados Siempre adelante La banda central Cocanis La banda central Cocanis Somos son los pesados Somos la esencia Somos los cocaños Papas son los pesados Somos la esencia Somos los cocaños Mi poncho a cinto Es de mi cuña Y mi patata Y mi patata Y mi pincho de flaca Mi poncho a cinto Es de mi cuña Y mi patata Y mi pincho de flaca Y mi pincho de flaca Con la becichita voy a bailar Con mi maravilla voy a bailar que en el carnaval que en ella contan que en el carnaval 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 Gracias.